Hola chavalada, ¿cómo estamos aquí? Otra vez con vosotros. Disculpadme, tenía sed. Ya sabéis, aquí las cosas como son, ¿vale? Lo prometido es deuda. Ayer os dije que iría a hablar de vaquilla y torete. Me quito las gafas, ¿eh? Sí, porque siempre en todos los vídeos veo comentarios de... Haz un vídeo, haz un vídeo. Ya hice preguntas y respuestas a alguna de estas, pero no entré en el tema. Hoy vamos a entrar en el tema. ¿Queréis que hablara de ellos? Son dos mitos, dos leyendas delictivas, de delictivas y leyendas por las películas. Todo lo del cine kinky y todo eso. Lo de José Antonio de la Loma, que fue el que les propulsó. Y bueno, vamos a lo que vamos. Venga, pues a ver, José Cuenca Moreno, o José Moreno Cuenca, mejor dicho, perdón. Yo lo... de verdad, yo lo conocí casi para el noventa y pico ya en La Roca, ¿vale? Por supuesto que sí que fuimos coetanos en estar en la cárcel. Creo que Moreno Cuenca tenía un año más o un año menos que yo, ahora no me acuerdo. Y Ángel Fernández Franco, el torete, tenía un par de años más que yo. Cuando yo entré en La Modelo, ellos ya no estaban en La Modelo. O si estaban, yo como entré de menores no les conocí. Ya ellos serían mayores y estarían en otra galeria, pero no me suena, no me suena. Primero porque de todas aquellas películas del vaquilla y todo eso, el vaquilla, José Moreno Cuenca, nunca salió en las películas. Salió el torete, el Ángel Fernández, ¿vale? Entonces yo creo que en todo aquel momento el ángel se libró de bastante cárcel por las películas porque estaba haciendo películas. Yo creo que el problema, pues primero que eran dos chavales, pues eso, de familias desestructuradas, de barrios muy marginales y ya desde pequeños, pues estuvieron marcados, eran carne de cañón. En la cárcel, pues os puedo decir que, claro, igual que hay estatus en todas partes, pues en la cárcel también. Y perdón porque está muerto, pero se puede ver en cuáles los dos están muertos. Se pueden ver en la Wikipedia o en cualquier documental de ellos. Uno creo que Moreno fue por cirrosis y Ángel por sida. Pero bueno, a lo que vamos, cuando yo entré, pues estaba no como la leyenda, porque no eran leyenda. Dentro de la cárcel, el delito por el que entraba no gustó a nadie. Sí, entonces yo creo que no lo pasó muy bien, el chaval ese, el vaquilla. Yo creo, yo no lo vi, pero cuando le vi en el 93-94, estaba en Protegidos, en La Roca, en el módulo 5, con los violadores, con los chivatos, con los policías. Y bueno, en la modelo se decía eso, ¿no? No que fuera chivato ni... Es una palabra muy fea y muy fácil de decir. Él tuvo graves problemas en todos los sentidos. Ya te digo, porque entró por un homicidio, por haber matado a una señora, arrastrándolo con el bolso. Eso dentro no se veía bien, porque podía ser nuestra madre o nuestra hermana o cualquiera. Y no se lo hicieron pasar bien, ¿vale? Entonces yo no soy nadie para decir por qué se fue a Protegido o no se fue a Protegido. Pero sí que nunca le vi en el patio con nosotros, de los comunes, los presos comunes. Nunca estuvo con nosotros. Siempre estuvo en otras galerías, ¿no? De Protegidos. Ahí está. ¿Qué pasa? Que es que, claro, él tuvo sus oportunidades. Se le dieron, precisamente, igual que yo salí y conocí a una doctora, él conocí a una asistenta personal, creo, y bueno, se casaron. Le dieron tercer grado, le dieron todas las segundas oportunidades y terceras oportunidades para rehacer la vida, ¿no? Ya digo que le dieron, pero que, claro, la justicia y las instituciones penitenciarias, igual que me lo dieron a mí, y siempre he dicho que tuve la suerte y la fortuna de que todo me fue venido, por decirlo de alguna forma. Enseguida encontré un amor, enseguida encontré trabajo, tenía el apoyo de la familia. Yo creo que él también tenía el apoyo de la familia, encontró el amor también, pero su entorno, pues, no era propicio para ni dejar las drogas, ni dejar la delincuencia. Creo, porque hablo solamente de lo visto, no, y ahora ya, pues, por lo que sé, pues, yo creo que, pues, que cuando salió, salió, volvió a las drogas, se volvió a liar y no, no supo llevar una vida correcta, o no le dejaron llevar una vida correcta, porque ya digo que las instituciones penitenciarias y las leyes van siempre en contra de los pobres, ¿vale? Siempre, siempre en contra de los pobres. Y él, pues, fue eso. Para mí, sin ánimo de ofender a ningún familiar, cuando digo pobre desgraciado, me refiero a eso, que le utilizaron, igual que Ángel Fernández, Ángel Fernández aún más, porque a él le endiosaron, José Antonio de la Loma le encumbró con unas cuantas películas, bastante malas, por cierto, aunque sé que ahora, uy, hostia, el cine kinky. Bueno, pues, el cine kinky, para mí, lo único que fue, fue un engaña ciudadanos, iba a decir, engaña bobos, pero un engaña borregos, un engaña, eso, masas. Pusieron esas películas, las encumbraron como si el problema real de España, en el principio de los 70 y principio de, a finales de los 70 y principios de los 80, el problema grande fuera la delincuencia marginal, el que robaran coches, que estiraran bolsos, que se tomara droga, y eso era falso, eso no era el problema, claro que estaba ahí, un problema latente con la heroína, y sobre todo con las drogas que habían hecho alguien para que entraran aquí, porque aquí no había, ¿vale? Y fue de golpe y porrazo, entró, pues sería que alguien, al menos hizo el mirar para otro lado, pero la cosa que entró un montón de droga, y quién fue, ¿qué te crees? ¿Que los pobres y ahí en la mina, en Torrebaró, eran los que traían la heroína? No, a ellos se la trajeron, alguien, alguien se la trajeron, y siempre era zona alta, siempre era zona alta, entonces no echemos la culpa a esas personas que más bien fueron utilizadas por el gobierno que había para que la gente no supiera lo que estaban haciendo, y como siempre poner cortinas de humo, pues para mí el cine kinky fue una cortina de humo de la que estaban haciendo los franquistas, con los socialistas, con los del PSOE, con los del PSUC, con todos, todos estuvieron ahí metidos en la misma engaña personas, en la misma estafa, no sé cómo llamarlo, manipulación, y bueno, el pobre ángel, pues eso, digo pobre, porque, pues por supuesto, todos estaban, los dos estaban enganchados en la heroína, los dos cogieron el sida, y ángel, pues por estar en la calle y ser conocido, pues fue más fanfa, fue más chuleta, hizo algún atraquillo que otro, no creáis que fueron grandes delincuentes, las canciones de Alegre Bandolero, de Los Chichos y tal, pues bueno, a mí me gustaban, pero ninguno de los dos tiene ningún delito que se pueda decir, ¡ay, mira qué bien, cuánto dinero! y sin hacer daño, más bien no sabían hacer esas cosas, ya te digo, que creo que fue la misma sociedad, les empujó a eso la sociedad, viendo las películas, y no que la han hecho con la culpa la sociedad, ellos eligieron esa vida, y así, ¿no? Pero bueno, yo quería poner mi punto de realidad en estas dos personas, que para mí son dos personas más, que sí, van a ser historia contemporánea de la delincuencia española, por desgracia las enfermedades que conllevan las drogas, a los dos se lo llevaron, no pueden dar su testimonio real, yo seguro que si ellos estuvieran vivos ahora dirían muchas cosas, que nadie sabe, pero bueno, vamos a dejar que los muertos descansen en paz, todos hicimos daño, de alguna forma o de otra, vale que aquí ya tiene un asesinato, ¿no? Y eso pues nunca se lo perdonaron, no hay vuelta de hoja, quitar la vida a otra persona, vale, eso ya no es robar, es matar, y bueno, vamos a ver, chicos, de Ángel solo os puedo decir que sí, de últimas ya, en el año 90, a él sí que lo vi en la tercera galería, tenía ya sida terminal, le iban a llevar a, no me acuerdo ahora en qué cárcel o alicante, no me acuerdo, no quiero mentir, porque no me acuerdo, murió en la cárcel, si miráis en Wikipedia cualquier cosa lo pondrá donde murió Ángel Fernández Franco, pero ya eso, ¿no? En fase terminal del sida y bueno, supongo que por eso y porque en sí tampoco había hecho gran cosa, yo creo, malas cosas dentro de la cárcel, ¿no? Así como Vaquilla y alguno que otro de sus primos sí que habían abusado de algún chaval, chaval porque éramos todos jóvenes, ¿eh? Abusar en sentido de robarles y tal, y de tal, era, eran familia, la mina y eso, querían hacer miedo y bueno, pues él sí que a lo mejor hizo alguna tontería que otra y pero lo pagó, ¿eh? Lo pagó, lo pagó porque dentro, ya te digo, si fue protegido, fue por algo, ¿no? Supongo que si a mí me pegó, si a mí me hubiera pegado con dos o tres de sus primos cuando era joven y luego me lo encuentro solo, pues le doy y yo creo que es lo que le fue pasando a Moreno Cuenca, ¿no? Que le fueron encontrando, le fueron encontrando otros chavales que habían sido abusados o robados y tal y les fueron pegando hasta que él se cansó y se metió, pues era poquilla cosa, vamos a ver, era bien pequeñico y se metió a protegido y ya está. Yo ya os digo eso, esto, palabra de ley, que yo en el 93, en La Roca, 93-94, pensando que era un tío que me debía dinero, el chocolate, fui a por él, no a por él, a decirle, oye tú, págame, me dieres y... no, no era el chocolate, era José Moreno Cuenca y él no me debía dinero, pero sí, yo era auxiliar del polideportivo, decía, ah, si lo vio es que estaba ahí el con él, no, yo le vi en el polideportivo que salían los del quinto módulo y en el quinto módulo pues solo había eso, policías, chivatos y violadores y él estaba ahí, ¿vale? Así que queda dicho. Luego pues todo lo demás que hayan pasado, las muertes y no muertes, pues bueno, uno con cirrosis, el otro de terminar del SIDA y que sacamos esto en conclusión, pues volvemos a lo mismo, que las drogas no son buenas, no, no, las drogas te hacen vivir otra vida, ¿eh? Te crees que estás bien y estás a gusto, pero no, las drogas no son buenas. Chavales, hasta otro día, hacía unos días, es que he estado de viaje, ya lo sabéis, ah, no dejemos de decirlo, han salido nuevas ediciones, llega Navidad, vamos a regalar cultura y si es cultura de calle, mucho mejor, confesiones de un gaster de Barcelona y sobrevivir a la modelo y quedaréis como caballeros y si las chicas os lo regalan a los chicos, ya verás qué regalo más bonito para tu novio. Venga, besos para todos.